La Villa Olímpica Estamos en la habitación, en la Villa Olímpica. Entre poco tenemos el primer entrenamiento. Así que, vamos a Argentina. La Villa está espectacular. Hay muchos chicos que realmente desearían estar acá, en el lugar que están ustedes. Valórenlo, tómenlo con la responsabilidad que este evento se merece. El país está mirándolos. La Villa Olímpica Gracias por ver el video.